¡Hola! ¡Ya he llegado! Sé que queríais que saliera, ¿eh? ¡Qué fe! ¡Madre mía! Me dijeron que venías por la tierra, pero no me estaba en contra de tantos espectadores limpiando. También tienen que abrirse aquí. Son fascinados que los de ahí abajo. ¡Ah, no! ¡Que son niños! Bien, vaya mocoso. Se van a traumar después de esto. Sí que estamos en la competencia hoy. Hoy, cualquiera ganaría un concurso. ¡De fallasos! Amor, estaría contento. He visto que tenéis unos cuantos robocitos en el evento también. Pero no os confundáis, que estáis delante del original. Bien, no me perdéis. Igual tengo que demostraros quién es el cabecilla de este circo y una maldita más pa' mía. ¡No sé si! Ladies and gentlemen, welcome to the stage. The best of all the children that are all been free. ¡No, no, no! ¡No, no! ¡No, no, 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 no! ¡No, 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 no!